Hola, me llamo Elena McLean y me han invitado el grupo de pandemia para exponer aquí con todos los compañeros. He hecho dos esculturas en alabastro que estoy encantada de enseñaros. Y la piedra de alabastro es muy bonita, trabajar la piedra es muy bonito también, sobre todo porque es duro, porque hay que picar desde una roca, hay que limpiar la piedra. Estas están hechas a la forma antigua, con una gravina, picando, quitando de fuera a dentro y los agujeros están hechos a mano, los recodos que tienen las esculturas y todas las siluetas, las curvas. ¿Qué quería yo hacer? Pues hice una maqueta, un modelo, un dibujo técnico, una idea, un poco basándome en Henry Moore, en todas estas esculturas que me apasionan y me apasionaban. Y claro, descubrí que aquí tenemos human shapes, que son formas humanas, que Henry Moore y Barbara Hepon, y en este caso yo, buscamos un poco que tenga a cada vista un punto diferente. Pero en la vista que estáis viendo ahora parece un hombre que besa a una mujer, parece también desde la parte posterior, desde mi vista ahora mismo, pues como un cuerpo humano un poco en cunclillas sobre sí mismo. Y todas las curvas que veis o los orificios son, por ejemplo, el punto de vista de un bebé que está entre los brazos de la mamá y se siente arropado. Son todas las curvas que provoca nuestro cuerpo, que son muchas muy sensuales, muy sinuosas. Eso provoca una sensación de querer tocar la escultura, de querer compartir un poco lo que yo sentía mientras las esculpía con sensación de escucharla. Porque cuando la tocas notas que hay partes, aunque parezca mentira, pero que son más blandas, otras más duras. Las más blanditas se irán desgastando con el tiempo más fácilmente. Las más duras no se dejaban hacer, a lo mejor. Quiero seguir haciéndolo mucho porque es un estado de creación muy puro y muy interesante. Muy interesante que trabajas en soledad, pero estás jugando con formas contenidas. Aquí tenemos la otra escultura que es formas orgánicas, organic shapes. Lo digo un poco porque me siento un poco así. Yo soy inglesa, nací en Londres, pero me siento muy bien en España. Y esta mezcla, pues ya nos vamos a las formas orgánicas de conchas de mar, de piedras, de moluscos, un poco la naturaleza que genera formas que tienen una simetría, tienen un número matemático, pero todo eso luego ha sido desgastado con el agua, con el tiempo y nos aparecen así, como formas bellísimas en las flores y siempre con orificios por donde mirar. Esta piedra además me gusta mucho, para mí las dos son como el yin y el yang. Y puesto que son formas orgánicas como que se apachurran en el ambiente, que parece que se desparrama a ella la piedra en esa forma contenida, pues la puse una base de acero que la da ligereza, que da reflejos y hace que podamos verla un poquito más alto. Pues os invito mucho, os invito a disfrutarlas, a verlas y a tocarlas con cuidado porque la verdad que es muy bonito, es muy bonito trabajarlo y seguro que os gustará verlo y acompañarnos. Muchas gracias. Chao. Chao.